Hola, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a Brújula Urbana una vez más. Muchas gracias por acompañarnos en este maravilloso programa y como ustedes saben que nos encanta tener artistas no solo locales, también internacionales. Hoy les traemos un artista, nada más y nada menos que desde México, un género espectacular regional mexicano y le damos la bienvenida al set de Brújula, Alexis González. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Alexis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Contento, agradecido y emocionado por estar en esta maravillosa tierra, con gente tan linda, con gente tan cariñosa y muy feliz de venir aquí a estrenar nuestra gira de medios en este canal de canales. Me encanta ese saludo, esa bienvenida que nos estás dando, Alexis. Y justamente como le contaba a los televidentes, entonces un cantante mexicano, estás en este momento por acá, por Medellín, haciendo pues una promoción también de tu música y cuéntanos entonces quién es Alexis González, hace cuánto estás en la música y cuéntanos un poquito de tu trayectoria, perdón, como artista. Uy, oiga, ¿quién es Alexis González? Es una pregunta muy profunda porque ni yo sé. No, mira, siempre lo he comentado, la mayoría de mis shows no soy más que un loco soñador, un compositor empedernido, amante de que le partan el corazón para poner canciones tristes, dolorosas, poder llorar con la música, pero también sufrir, pero también alegrarse. Soy eso, un mexicano muy de rancho, enamorado de nuestras tradiciones, muy enamorado de nuestra música, enamorado de las muchachas que nos ponen a llorar, a sufrir. Y nada, ¿no? Tratando de llevar todo esto a un producto final en nuestras presentaciones, en nuestros shows, tratando de transmitir esas emociones que lleva cada canción, esas historias que generaron cada canción. ¿Qué más te puedo decir de quién soy? Pues soy un, el loco de la cuadra, diría por allá en mi tierra, chamaco desde los cinco años, he estado atrás del micrófono, subiéndonos en escenarios, haciendo espectáculo y entretenimiento para el público y contento y bendecido por Dios de estar por acá en esta tierra en la que disfrutan y gustan y quieren tanto la música de mi país. Y nada, aquí andamos echando mentiras. Es verdad, acá, pues no solo en Medellín, sino en todo el país, se disfruta mucho este género musical porque realmente es lo que dices, trae muchas historias y consigo pues cosas que hemos vivido todos. Bueno, y vamos a hablar en este momento entonces de la canción que ahorita nos vas a cantar incluso un pedacito de Yo si la quise, ¿dónde fue grabada? ¿Qué historia trae consigo? ¿Quién la compuso? Como un poquito más acerca de esta canción, queremos que nos cuentes. Seguro que sí. Mire, Yo si la quise, es una canción que compuse en un momento de caos. Siempre sucede la historia en la que pues alguien de los dos se enamora más que la otra persona y por falta de formalismos es muy fácil desechar el amor y ¿sabes qué? Perdón, pero no te quiero tanto como me quieres tú. Y se les hace fácil y ahí te dejan botado con tus emociones, tus sentimientos, con el desmadre emocional que te dejaron y justamente por esta historia nace Yo si la quise, una canción dedicada exactamente a todos esos casi algo que hubo de mucho pero no se cuajó el maíz. Entonces, es una canción inspirada, inspirada para esos amores que aunque a veces son muy breves, incluso pasajeros siempre se quedan ahí y siempre cuestan un suspiro o tal vez una botella de guarito o tequila. Eso es casi algo. Es nuestro más reciente sencillo, una canción escrita por tu servidor, también interpretada, soy un cantautor, canto mis canciones y también producida junto con el arreglista, los músicos, nos metimos a toda la cuestión musical y para mi gusto es un rolón, rolonón. Dicen acá un palo. Un palo, sí, sí, porque es una canción que como lo mencionas, una historia que pasa personalmente y que le pasa también a muchos, entonces realmente esas canciones son las que llegan y las que dan ganas como sentarse a escucharla con un traguito. Bueno, ¿y qué tal entonces si cogemos esta guitarra que tenemos acá en el estudio, Alexis, y nos cantas entonces un pedacito de Yo Si La Quise? con todo el gusto del mundo, contento de hacerlo, vamos nomás a acomodarnos aquí tantito, échala para acá. ¡Ay, ay, 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 ay! Es hora, es hora de acabar con lo que nunca comenzó. El tiempo no perdona y el corazón exige más que un simple amor de ratos o un encuentro ocasional. pero yo si la quise y me partió el corazón yo le di todo, todo, todo pero nunca me amó y no sé en qué momento perdí mi realidad yo pensé que podrías cambiar y que no habría un final. hoy me tocará pagar por esta absurda ilusión y tengo que aceptar que el que pierde que el que pierde aquí soy yo y no sé en qué momento. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! La grabación del primer disco oficialmente, por así decirlo vienen giras para ti vienen videos ¿cuánto tiempo más vas a estar acá en Medellín? Cuéntanos un poquito más de qué viene para ti. ¡Ay, le va, eh! Este es un mensaje directo para usted señor o señora que esté en la televisión a gusto tal vez desayunando tal vez peleando con su mujer no pasa nada. ¿Qué viene para nosotros? Bueno vienen muchos sueños y mucho trabajo y hay que trabajar para todos sus sueños. Si Dios y ustedes nos lo permiten y empiezan a escuchar poquito nuestra música y le dan ganas de ir a vernos este fin de semana vamos a estar presentándonos en la chula y también en la en la chismosa y en la 70. Por ahí vamos a estar. Y para que usted vaya viendo qué estamos haciendo qué es lo que va caminando en este proyecto en este sueño pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Perfecto. Como en Facebook Alexis González el enamorado del pueblo para los que hablan inglés data lover no y en Instagram Alexis González E D P enamorado del pueblo en todas nuestras redes de YouTube igual Alexis González SDP igual Alexis González SDP en todos lugares pueden encontrarnos así ojalá se dé usted la tarea salga ahorita ahí que no ando haciendo nada píquenle en el teléfono y este denos la oportunidad de conocer poquito más de nosotros de perseguirnos y de acompañarnos en este sueño desde México hasta Colombia yo siempre he dicho una cosa a México lo tengo en el corazón pero a Colombia ya lo traigo en la sangre entonces pues feliz feliz de venir a hacer música por acá y si Dios permite hay un muy buen equipo que nos está apoyando aquí en Colombia un todo toda una marca que que viene sol pues siendo la base de este trabajo ¿no? y si ellos lo permiten al parecer están ya trabajando con colaboraciones le llaman acá FUTINING nosotros allá le llamamos duetos este para venir a compartir música con con voces colombianas ojalá nos den la oportunidad de de seguir haciendo letras nuestras y si Dios lo permite van a salir buenas canciones para que se pongan más borrachos de lo que ellas son claro que sí esperemos que vengan muchas colaboraciones mucha música muchos éxitos les recuerdo entonces a los televidentes que nos ven a esta hora entonces seguir Alexis González en todas sus redes sociales como Alexis González el enamorado del pueblo en Facebook Alexis González EDP en Instagram y también pues para que vayan a seguirlo en su canal de YouTube y puedan escuchar todos sus éxitos Alexis de verdad que te agradecemos muchísimo por haber compartido este espacio con nosotros te deseamos todos los éxitos en tu carrera por acá por Medellín en Telembigado también siempre bienvenido vamos a estar muy pendientes de todo lo que viene para ti y muchísimas gracias por habernos visitado el día de hoy en Brújula Urmana no, gracias a ustedes gracias a tu equipo al equipo de camarógrafos a todo el equipo de producción de administración gracias por permitirnos compartir con sus televidentes estos minutitos minutitos este hacerlo pues darnos la oportunidad de sentirnos como nuestra casa no gracias de corazón por todo el apoyo mi gente de Colombia alivianense aquí andamos al tiro ahí les encargo las redes sociales Alexis González se le enamoró el pueblo o Alexis González EDP claro que sí Alexis gracias por ese saludo gracias por esa visita por esa interpretación tan bonita que nos hiciste esperamos entonces tenerte muy pronto nuevamente por acá y vamos a continuar entonces con más de Brújula Urbana un encuentro ocasional pero yo si la quise y me partió el corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a nuestros televidentes por continuar con nosotros en Brújula Urbana y bueno ahora vamos con una artista esa sí es colombiana que tuvimos ya Alexis González mexicano esta vez tenemos una artista una mujer con mucho talento viene desde Cincelejo a mostrarnos todo su talento y toda su música se trata de Silvana Hernández y le damos la bienvenida a nuestro set Silvana buenos días ¿cómo estás? Hola muy buenos días encantada de estar aquí en tu programa la verdad estoy muy feliz y encantada nosotros también estamos muy felices de tenerte acá Silvana Silvana interpreta el género folclor urbano que es un género realmente muy bonito ahorita estábamos escuchando la canción de Silvana que viene precisamente a promocionarnos y bueno realmente es una cantautora justamente también escribe sus canciones es una mujer llena de talento cuéntanos Silvana ¿hace cuánto estás en la música? ¿qué trayectoria tienes? y ahora ¿qué canción vienes a promocionarnos? y ¿con qué canción estás en este momento incursionando en el género? claro te cuento que ya en este cuento de la música en esta trayectoria musical llevo 10 años mi primera canción fue en el año 2012 hice la promoción por la costa caribe mi canción inmigrante después de ahí comencé a grabar como te quiero yo nuestra canción así es un álbum completo que fue dirigido por David Bosa cuando hacía cada canción enseguida grababa el video musical y emprendía mi gira de medios a nivel de la costa caribe y después se fue ampliando fui a Bogotá estuve aquí en la ciudad de Medellín visitando varios canales de televisión emisoras y todo lo demás y precisamente ahorita estoy aquí en Medellín porque fui finalista en el festival internacional de la canción Punta del Este Uruguay con mi canción Bonche de 60 canciones escogieron 13 y estuve en la final pues me siento en victoria y en ganadora fui la única de la costa caribe seleccionada con mi composición y bueno pues el primer lugar se lo ganó una chica de Risaralda pero en realidad me siento muy feliz de haber participado en mi trayectoria musical también tengo dos premios uno Voz Revelación de la Música Urbana en el Caribe Colombiano año 2015 en la ciudad de Santa Marta 2021 también personaje caribe otorgado por la OPIT y estoy aquí pues encantando a todos los paisas también llevándole mi música a nivel nacional a nivel internacional y me siento muy contenta que bueno Silvana todo lo que nos cuentas pues los premios que justamente sobre eso también te iba a mencionar que has ganado y bueno la participación realmente que llegar a la final pues es una ganancia gigante y más de que pues las mujeres están pisando fuerte en todos los géneros musicales no solo el urbano sino en todos los géneros y realmente es un orgullo muy grande ver una mujer con tantos éxitos bueno Silvana y háblanos entonces de la canción que estamos viendo en este momento en pantalla que es Eres una grabación con unos paisajes hermosos una letra muy linda un ritmo espectacular háblanos más de esta canción y por supuesto del video por favor claro te cuento que esta canción la compuse en plena pandemia entonces fue como una historia macondiana así de Gabriel García Márquez que la otra persona está como lejos que incorporando toda esa cuestión que uno está pues aislado que no se puede ver con la otra persona en sí fue una historia macondiana y el resultado de esta canción el video lo grabé en Hotel El Mar Amar Hostal y Ecotel El Limonar bajo la dirección de Ecotea Films también como en la parte de producción y dirección de arte Laura Peñuela en la composición y creación de la canción se encuentra DJ Capo la grabé la canción en Cincelejo y esto está lleno de muchos artistas y sale también los bailarines de Fantasía Caribe y fue un apoyo impresionante de varios artistas también en el arte en el maquillaje está darle encuesta vestuario fue una creación muy bonita sí en el video se ve realmente pues una creación un trabajo muy fuerte ahí vemos pues los bailarines como te decía el paisaje muy muy bonito y bueno Silvana también quiero que nos cuentes entonces a mí a todos los televidentes qué otros proyectos tienes de pronto qué otras partes tienes pensado visitar algún otro video si tienes de pronto algún otro proyecto de grabar alguna otra canción o qué otros proyectos entonces vienen para ti porque si queremos saber qué viene para tu carrera sí claro pues te cuento que ahorita tengo que subir a las plataformas digitales esta canción que fue seleccionada en este festival tan importante ya tengo el videoclip ya toca emprender la gira de medio voy a estar en Bogotá con mi agrupación la colectiva Patapelá porque pertenezco a una agrupación también de mujeres incursionando en el bullerengue y mezclas de folclore del caribe colombiano vamos a estar allá en la fiesta del cambio en la posesión presidencial de nuestro presidente electo Gustavo Petro vamos a estar en la tarima de la carrera séptima llevándole nuestra música nuestro folclore vamos a vibrar con los tambores vamos a tocar corazones y vamos a llevar la alegría de la costa caribe entonces me siento pues impulsada a seguir trabajando con la música con las composiciones llevarle mis videos musicales todo ese ese folclore y todos esos elementos y sonidos ancestrales que hay que rescatar a nivel nacional e impulsarlos a nivel internacional muy cierto me encanta esa parte porque precisamente hablas de algo muy importante y es el folclore que nunca se vaya esa costumbre de tener esos grupos y de poder rescatar el folclore colombiano de la costa caribe esos sonidos tan espectaculares pues que siempre han marcado la historia del país y que eso nunca se vaya porque realmente es algo que aporta demasiado a la cultura del país Silvana bueno como podemos encontrarte en tus redes sociales tanto facebook instagram para que puedan puedan todos los televidentes seguirte y también pues seguir lo que va a pasar con tu carrera aquí en adelante que sabemos que va a ser muy bueno claro pueden seguirme en mis redes sociales en facebook como silvana hernández en instagram como silvana hernández ve en mi canal de youtube como silvana hernández puede encontrar eres la canción que ahorita pues estuvo pasándose por allí como te quiero yo así es la curramba entre muchas otras entonces los invito a seguir mi canal a seguir mis redes y que estén pendientes de todo lo que va sucediendo por ahí claro que sí silvana sabemos que va a ser algo muy positivo lo que va a suceder con la carrera porque aparte de eso también estuvimos por ahí clickeando un poquito en tu instagram y veo pues que aparte de la música también eres administradora una mujer súper empoderada tienes la parte pues musical pero también tienes una parte humana y aparte de eso pues una carrera entonces como también quiero saber cómo divides el tiempo como entre esas labores estás dedicada totalmente a la música o también haces una parte como de esa labor como administradora o cómo divides el tiempo como entre esas labores porque igual las mujeres sí tenemos varias varias labores y somos muy berraquitas para sacar adelante todo bueno pues te cuento ahora como todo es remoto y la tecnología está tan avanzada pues los contactos uno viene y seguía ahí ahorita estoy como asesora comercial en una empresa de una amiga internacional fondos de educación polizas de vida también la parte musical me gusta también emprender con mi colectiva obras sociales como talleres de empoderamiento de las mujeres memoria histórica derecho de la mujer comunidad LGBT siembra de árboles recolección de basura toda esa parte que va en busca de levantar la voz de buscarle una dignificación al arte a través de las acciones a través de las canciones a través de todos esos acontecimientos que estamos viviendo diariamente muy cierto bueno perfecto de verdad que me alegra mucho tener acá pues a una mujer tan tan empoderada tan tan talentosa con muchísimos proyectos también aparte que horas sociales de verdad que te felicito por todo eso bueno Silvana un placer un honor tenerte acá con nosotros muchísimas gracias por habernos acompañado en el set de vivo te deseamos muchísimos éxitos en tu carrera y en todos los proyectos que se vienen para ti para finalizar entonces una despedida corta para nuestros televidentes y de verdad que muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros nos encantó esta visita tuya no pues el placer es mío esta juntanza pues que se siga haciendo con otros artistas artistas empoderados artistas que tratan de rescatar y dignificar a la sociedad a través de la música a través de los sonidos a través de sus canciones y me siento muy contenta y espero volver a visitarlos nuevamente con mis otras producciones claro que sí nosotros también esperamos volver a tenerte por acá Silvana muchísimas gracias y después de la visita de esta gran artista los invito a un corte comercial y ya regresamos con más de Brújula Urbana que tus ojos me despiertan tenerte a diario el alma me alimenta oh 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 loquita tú me pones oh 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 no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.